¿Qué tal gente? Acá les traigo la quinta parte del The Beast Inside. En el capítulo anterior habíamos terminado acá justo cuando... Bueno, nos encontramos en este pozo y le habíamos cortado la mano a este que nos tenía con las esposas. Agarrado. Veamos que continúa. Supongo que habrá que tirar eso. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que volver a Emma lo pronto como posible. Por aquí no. Ahora hay que cortar esto. ¿Y si vos no sabés? Sigamos, sigamos el camino total. Y ahora son dos caminos. Vamos por la izquierda. ¿Será por aquí? Ahí hay una luz. Puede ser. Sigamos. Otra que puede pasar. La torre por allá. Torre. Tiene la linterna apuntada. ¿No puedo llevar esa linterna? Mucho mejor que lo que tengo. Sigamos corriendo. Creo que por aquí puede ser. Debe ser el puente. Voy a cruzar el puente. Por acá tiene que ser. Sí. ¿Cuánto tiempo habrá pasado ahora, no? Sigue la ventanita rota. ¿Emma? ¿Dónde está? Sí. Emma. Venga a casa. ¿Qué hay para cenar? Nada. Yo lo había visto en el segundo piso. Desde ese telescopio que había en la torre. Aquí no está. Cerrado. Aquí tampoco. Acá estamos. Él ha estado aquí de nuevo. Esta vez. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te pareces así? Yo... ...slipped y fell into a stream. Estoy bien. Él ha vuelto. ¿Me escucha? Él nos sigue abrindo. El teléfono no funcionó. Tal vez le cortó las ruedas, o... Lo importante es que él no ha hecho nada para ti. Pero él podría haber. Vea lo que he encontrado. Dios. Pero estoy desculpada. No debería haber quedado. No debería haber quedado. ¿Te encontraste al sheriff? No, no. Debe haber perdido. He encontrado los telégramos, pero... Y, creerlo o no, la diaria que te hablé de... ¿Diaria? La diaria de Nicolás. Me ayudará a decodarlos. Solo necesito encontrar las restricciones, y luego... Noire... ¿Qué pasa? pronto, lo prometo ahora está abierto número de casos bla 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 ah, pero te podía leer ahí y era vuelto este leer maldición, estos son los eventos que Nicolás mencionó en su diario así que no se inventó ni se imaginó nada no habría estado mal conocer esas leyendas de Ramónas ya 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 ¿dónde saco eso? ah era lo del inicio ¿Qué es esto? aparte el texto es invisible lo que pasa durante la noche será juzgado a la luz del día lo que no puede lo que no se puede ver en la oscuridad será revelado a plena luz necesito fuego a luz acá 1864 AD ok esto esto puedo mover 1864 AD esta no se mueve vamos a dejar a ver, ahí 1864 ¿dónde está? acá abajo 1864 y AD ahí bien y ahora ¿qué es esto? 1773 C 1773 C ah, no puedo mover esto ya solamente se mueve este C a ver C 1773 la E E 1823 M M ¿qué pasa con esto? que se mueve tan mal bueno, 1823 M sería la G 1410 N 1410 N acá abajo la O EGO 1307 D 1307 acá D allá ahí EGOIS 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 EGOISM 1791 T 1791 T la S sí debe ser algo de eso EGOISM debe ser la M ahí está abrite ya está abierto esto es una posible baratija parece que puede encajar en algún sitio ¿irá a la estatua? ¿ah? ¿ah? ¿dónde? ¿ah? ¿dónde? ah ¿qué es la interrumpfa? ¿qué pasó? ¿qué significan todas esas palabras y símbolos? ¿ah? ¿dónde está trae una en la en la en la en la ¿ah? siga moviendo, leer bueno le ponen pausa si quieren leer todo esto ahi y ahi no voy a leer todo eso esto nada otra nota, ah otra nota para viajar al pasado alguien está en la puerta mira por el vidrio antes de abrir mira el vidrio y no mira ya me han secuestrado capaz que ya pasó la semana y me van a cortar la cabeza ahora capítulo 10, ah fue corto ese el hombre de la máscara, ya sé quien es lo descubrí cuando vino de nuevo a ayudarme, es mi padre ah ya sabía, hace rato lo vengo diciendo cuando el detective murió se convirtió en un espectro de hielo que casi me acaba conmigo el frío me quemó la piel de la cara y las manos, me lanzó témpanos de hielo directos al corazón, pero mi padre escondido tras la máscara y el sombrero de copa vino a rescatarme una vez más aparece y desaparece como un fantasma, significa eso que también está muerto y ahora intenta protegerme de más allá deberías haberlo reconocido antes, su ropa, el sombrero, pero él era la peor de mis pesadillas cuando estaba vivo porque a esta hora de mi parte, cuanto más sé, menos entiendo ah, no sos el único ay, volvemos acá a escapar de los fantasmas capítulo 10 sal de la mina mi padre ¿por qué me está protegiendo? ¿qué está intentando decirme? ¿qué diablos? ¿este? ¿hay un muerto ahí? WG así que aquí es donde terminó la vida de Gilman nunca conoció a María, nunca llegó a ver las pruebas que tenía para él abrí ah, no lo puedo abrir Leer, dice Wagner Gilman bueno ¿será este muerto? no, era el fantasma se perdió en la mina y murió sin reunirse con María si vive en el pantano podría ir a visitarla y alguien, alguien me ha seguido el interior de la mina tan pronto como salga de aquí iré a visitar a María ¿qué secreto de los escondidos? ¿qué nos escondimos? se crepó en la noche ¿pero qué? ¿y dónde? no entiendo ¿qué tiene que ver con las personas perdidas y el accidente? tengo que hablar con esa mujer especialmente porque el detective no podía escribir su testimonio ha sido 10 años espero que esté aún alive con todos los fantasma que hay acá lo dudo atravesa el pantano hasta la casa de María uh, el pantano estoy viendo que la empieza a perseguir de nuevo ¿por dónde? no se mueve eso a ver, recarguemos esto ya que estoy una vez debe ser por aquí hay más veo otro logro ¿qué pasa? uh qué carajo hay algo ahí corre seguimos la luz ahí viene ay, me he caído la mierda vamos a salir de aquí si hay alguien ahí me ha salido del agua ese me pongo una otra vez si está ahí tengo que ir por ahí cuando pase corro por otra si es que no me empieza a perseguir no ay, la puta madre corre corre bueno, no, me mata de un golpe tenemos que se cura y corro para allá corre uh, hay otro ay, mierda son dos son dos entonces, corre para allá ¿hasta dónde llega? hasta ahí bueno cuando pase para allá corro ahora ahora, corre corre, 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 corre llega 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 ahora tengo que ir ¿por ahí? ¿por ahí? no,ありがとうございます ahora, corre No Ay, la puta madre Está jodiendo esto Encima Sigue un segundo y deja de salir Ahí lo voy a tirar Ahora Que mierda Uh, esta de María No, pero si estoy Puede ser Si a volte una bruja Seguimos corriendo Corro Hay algo Hay algo Se lo siente Ese guardado Sí, seguro va a salir Para que empiece a correr Allá está la luz Mantenga lejos del agua Se volvió a guardar La mierda Tengo que ir por allá Allá hay piedritas para tirar Uh, acá Otro de estos Ay, la niña que tengo que tirarme Tengo que ir a correr para allá Y allá hay unas piedritas Si me veneno Ahí tengo que ir Oof Oof Ay, acá no tengo para tirar piedra Hay nada Hay nada Para tirar Bueno A correr No sé cuánto aguanta eso Ahora para dónde Por ahí ¿Por ahí? Uy ¿Cuál es el camino aquí? ¿Por allá? A ver Vamos a tirar otra para ahí No, no, no es por ahí Ya cagué No era ahí No era ahí Paso ahí Ahí se va Ay, puta que lo parió Bueno No, no salió nada Bueno, lejos del agua Y ahora Vamos a ver Tengo piedras Tengo que hacerlo rápido Antes que caiga Seguzo, ok Debe tener un tiempo ¿Ves? Tiene tiempo Uh, el salto antes Se lo agarra Llego de casualidad De casualidad llegué ¿Y ahora? ¿Ahora por aquí? Voy a tabla Uh, está lleno abajo Uh, casi me cayó Por huevón Está loco la cantidad que hay Vamos Salta No sé, yo de casualidad Me he venido para acá Y he llegado No sé Pura suerte Acá no hay agua Hay algo aquí No Vamos a ver ¿Qué encontramos en la casita? No sé si es buena idea No sé si es buena idea Sí, pero si estoy arriba de la cosa Tramposo Salta Salta Uh, llego salta mal Acá Ahí Ahí estamos Ah Tengo que ir para el otro lado ahora Parece que había que ir por ahí Para agarrar las manivelas Eh, de casualidad me fui por ahí Ah, no Estaba todo planeado Obvio Jejeje Pero muévete más rápido Mierda Ah Tiene tiempo ¿Qué no se traba ahí? Bueno Seguimos avanzando ¿Y ahora? Mira ¿Cómo hay de eso? O sea Siempre en los capitulados Tengo que pelear con los que de final Así que Me va a parecer la bruja Seguro Se va a romper Se va a romper No No Corre ¡Ay, mierda! ¡Corre! ¡No! ¡Salta! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Quién tiene un carajo lo que pasa! ¡Vamos, llega! ¡Mierda! ¡Me canso de correr! ¡Estoy agitado! ¿Acá también habrá? Por la duda... Por la duda me alejo el agua ¿Y esa música? Un pelito... Vamos a seguir subiendo... Y sí, vamos para arriba... Sigamos la luz... No hay más... No quiero ni tocar el agua... ¿Y ese? El fantasma... ¡Hola! Yo... Uff... Bueno... El barril me salvó... Mato al fantasma... ¿Y cuál será el camino? Por la izquierda... Es wicked... C.. Se conoce... C.. Si sea...! ¿Qué hay que hacer? Hoy un detective va a venir alrededor. Puedo sentir que el mar es un amigo grande. ¡El hermoso padre! ¡Me salvó de la fiesta que continúa rompiendo los bosques! Yo siempre lo vi en mis ojos. ¡Eh! ¡Cómo tengo de eso! ¡Ni uso la luz! ¡Jeje! ¿Quién ha robado a María? ¿Para asustar a ella? Solo espero que ella misma esté vivo. Para allá está abierto y se puede correr. A través del pantano otra casa de María. ¡Ay! Tengo que seguir a la bruja seguro. Vamos a ver. Caminada. En el cementerio. Vamos para el otro lado. Yo sigo corriendo. ¿Esta es la casa de María? No hay nadie que vivió aquí por años. La mujer creía que sabía el secreto de nuestra familia. Los días de los id están contados. Se arrepentirá la verdad. Lo dice de ese área. Soy pic einzige de la casa. La mujer creía que lo hace. Mostraoso. No hay nadie que ven absolutita aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al nombre de Cristo! ¡Satán! Antes de salir, debería buscar algún tipo de registro escrito. María podría haber dejado notas sobre los eventos del pasado. Solo necesito asegurarme de que no me vea. Si no me vea. Tu mensaje será revelado. Tienes que saber lo que hemos hecho, tu eres malo, Señor. Déjame su atención a su malo, porque sabes lo que han hecho. Porque somos uno, somos uno. No, eso se va a romper cuando vaya caminando y voy a empezar a correr en una bollota y bien. Otra nota. Anuncio sobre no sé qué, la búsqueda del desaparecido John Norton. ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Pero de ti! ¡Pero de ti! ¡Dame salvación! Ah, eso será romper. Uh... Está intentando estrangularla con el rosario. Está ahí abajo. No se rompa. La puerta está cerrada. No puedo cerrarla. Mia siempre tiene la clave en ella. Quizás si estoy muy cuidado, puedo cogerla de ella. Ah, me está jodido y quitarle la llave al fantasma ahora. ¿Tienes que pensabas que no sabías? Dije que soy una maldita, vieja y no... ¿Puedo decir que soy una familia del demonio? ¡Al diablo con ellos! Esta debe ser la última nota. Tiempo de salir. Esta es una casa abandonada. Una terrible cosa que ha ocurrido aquí. Puedo sentirlo. El maldito aquí es malpable. Esa mujer ha sido muerta por un largo tiempo. Y no se resta hasta que me matara. Tengo que salir de aquí lo rápido que puedo. ¡Qué suerte la mía! Quiero quitarle la llave. ¡Uy! No puedo volver a subir. ¡Hasta la llave! ¿Cómo no mete la mano por ahí y le saca la llave mientras va pasando? Mira que voy a abrir la puerta y me sale el phantom de golpe Está más cerca Ahí viene Y le saca la llave Y vamos a sacarle la llave ahora Ahí está Voy a quitarle la llave por detrás Yora Voy a pulsar la llave 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 Dime salvación No estoy seguro aquí Necesito salir de esta llave Voy a pulsar la llave Voy a pulsar la llave ¿Qué has visto? ¿Qué es el secreto de mi familia? ¡Dime! 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 ¿Y quién? ¿Y por qué lo hizo? ¿Quién es? ¿Por qué lo suicidó y lo suicidó? ¿Qué tiene que ver conmigo y mi familia? No se esconde detrás de esa masca. Esta vez, no puedo dejarlo salir. ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! Capítulo 11. Se terminó. He tenido un encuentro con la muerte, despertando en el fondo de un puto pozo, con un cadáver al lado. Y además, he encontrado pruebas bastante perturbadoras. Emma llamó al sheriff y en su coche he encontrado pruebas de que Nicholas Hyde y yo somos la mía familia. Ya he tenido misterios y descriptivos suficientes. Tengo que separar los hechos de la ficción de una vez por todas. Sí, están locos. Deben tener una enfermedad mental que es hereditaria. Lo tenía el padre, lo tenía él, Nicholas, y ahora lo tiene Adam. Seguro. A ver... ¡Oh, no! ¡No hagas esto ahora! ¡Para! ¡Para! Ya apareció... Seguro. Uh, ¿cómo salgo de acá? No puedo mover esto. No puedo mover esto. ¿Y? Estoy tratando de moverlo, no se mueve. Acá hay algo. Ah, ya me jodió. Ah, era con eso. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y me he muerto. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bueno, vamos a hacer esta parte. Y vamos a ver qué pasa. Chao. Ah, cargando todo de nuevo. No. No. No hagas esto ahora. ¡Para! Vamos a agarrar La barra esa ahí arriba Vamos, rápido Vamos, agarra Salí Tengo el arma Ah, qué pero tú, de apretó mal Bueno Bueno, acá vamos a dejar Esta parte, sí Creo que es la parte 5 Bueno, lo vemos en el próximo capítulo Sí, chao